Si, me embruja el murmullo del río y del monte, lluvia de mar yo me quiero mojar, voy a correre como el lobo en la noche, creciendo, sintiendo toda tu inmensidad, me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alma al amanecer, me llena de vida toda la hermosura, esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar un hombre y echar a volar, tengo la fuerza del viento del norte, y esa bravura que viene del mar. ¡Gracias! 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 Gracias.